para estar en la high school y ahí encontré a mi amiga Margarita Madera, hija de Yoyito Cabrera, ahí encontré también a mi amiga Toñita, hija de Joséito Mateo, o sea que nosotros hicimos un grupo de gente dominicana, de muchachos dominicanos que llegamos en ese entonces ahí a Brandeis High School. Bueno, pero lo que yo quiero decir es que Primitivo Santo, como muchos lo han mencionado aquí, y Primitivo sí fue uno de los primeros artistas, porque recuerdo yo siendo muy jovencita, yo a la fiesta que iba a bailar eran a la fiesta de Primitivo Santo. Cuando ya me hago modelo, me pasa el tiempo, hay un llamado de que Primitivo iba a ser una puntada de un long play, como les decía, pero yo decía, bueno, quizás no podía preguntarme ni ofrecerle, porque él tenía una modelo muy bonita, ella llamada Anarda, que hoy en día seguimos siendo muy amiga. Entonces me dijo, no, no Carolina, yo quiero que tú lo hagas, y me mandó donde Rafi Cartagena, que estaba aquí en la décima avenida, y Rafi me dijo, bueno, tú, ¿cómo tú te quieres vestir? Entonces yo le dije, bueno, yo tengo en casa una blusa blanca y una falda, y ahí pasó la portada. Entonces yo misma me ocupé en esos tiempos de promover. A mí me gustaba siempre promover lo que yo hacía. No era tan fácil como ahora, que una muchacha hace una foto, la pone aquí, la pone allá, y ya es una modelo. En ese tiempo tenía que viajar, tenía que promocionarme. Entonces yo lo que hacía también iba a los medios, especialmente los dominicanos, de todos los países que he andado, yo siempre iba a los periódicos. Entonces yo fui y promoví mi trabajo con Primitivos Santos en los periódicos dominicanos. Este es uno de ellos, porque yo tengo más. Entonces cuando Roberto, mi amigo Jerónimo, me puso en el chat, yo decía, pero ven acá, a mí me gusta el merengue, yo soy de la tierra del merengue, pero digo, ay, pero yo hice una de las mejores portadas de Primitivos Santos. Y le dije a Jerónimo, bueno, yo voy a estar en el conversatorio, que yo no sea merenguera y tengo que aceptarme. Hacerme gracias, gracias, gracias. Una modelo del merengue, bien, ¿alguna pregunta? Esa época, el tema de la fiesta, hasta los noventas. No, 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 eso era... Ese fue lo más ahí. Aquí está incluido el de... El burrito si va a ir, no está bien. Sabanero. Sabanero. Ajá. Aquí está incluido y otro tema que tenía Primitivos. Recordarle que Primitivos era una... Bueno, él todavía vive, pero era una orquesta que de verdad la gente iba, salía y bailaba y ese era el que la mayoría de nosotros los jóvenes de ese tiempo era que bailábamos estaba Luis Calán estaba nuestro pero 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 estaba Primitivo era de lo primero y de lo más clásico en Queens era que se bailaba merengue, se tocaba merengue yo tengo una anécdota yo recuerdo que ese proyecto que mi hermano menor trabajó con Primitivo y Primitivo está en la escuela en Washington nosotros íbamos a Washington tocaba con el trocabelo yo quiero hacer una anécdota de Primitivo Santo para que los músicos y merengueros que estén que queden aquí látima que no hicimos esta anécdota cuando Johnny Ventura vino con todo su arraigo en los 73 en la aventura nadie puede hablar de merengue aquí por encima de una aventura en Nueva York nadie ese señor hizo cosas aquí que era increíble tocaba fue el primero que empezó a tocar 273 una noche fue Johnny y luego hubo que traerlo en un helicóptero del Kennedy para tocar en el Manhattan Center porque estaba tarde y le mandaron un helicóptero porque había un tráfico fuerte para traerlo ahí abajo había una minicidad entonces cuando Johnny hizo eso Primitivo era la orquesta aquí dura se amostinó como dicen y Primitivo preparó una serie de piquetes llamó a todos los músicos y armó un lío pero un lío me quitan mi moro me quitan mi moro que los músicos ahora se han quedado tranquilos y le llevan el billete y ellos nada más lo ven cuando se vaya el avión pero de todas maneras apagaron las luces de todas maneras Johnny Ventura que siempre ha sido yo creo que el negro más inteligente que ha enseñado Johnny Ventura Johnny Ventura lo llamó estaba premio y le dije ¿qué pasó? ¿qué está pasando? maestro y Primitivo le hizo un zancocho y salieron amigos entonces en toda la fiesta de Johnny habría Primitivo ahora